El Kama Guest House ofrece conexión wifi gratuita y terraza. Está ubicado en Ollantaytambo, a 42 kilómetros de Cusco. Las habitaciones incluyen baño privado con bañera o ducha, y algunas tienen balcón con bonitas vistas. Las más grandes, como las familiares, disponen de televisión de pantalla plana. El establecimiento ofrece mostrador de información turística. El Kama Guest House está a 31 kilómetros de Machu Picchu y a 17 kilómetros de Urubamba. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com